Mira, he estado viendo aquí algunas preguntillas, así para que no sea todo nuestro rollo, y hay varias preguntas que es, ¿cómo quitar el miedo, cómo vencer el miedo en el mar? Y es algo que me lo han preguntado bastante, no sé si te lo suelen preguntar a ti. Sí, joder, claro, sí, sí. Yo es que aparte he sido un monitor de surf, entonces he tenido que lidiar con este problema desde niños con 3, 4 o 5 años hasta adultos de 50 o 60 años que se plantean surfear. Yo lo primero que digo es que para quitar el miedo al mar, o sea, primero hay que conocer las limitaciones de uno mismo en cuanto a miedos, a forma física, a estado físico, y luego el potencial que tiene el mar. Entonces, para quitar el miedo, joder, es que habría que hacer un trabajo ahí de base un poco serio. A mí me gusta que cuando la gente tiene el miedo al mar, le solía hacer esto a mucha gente, es dejamos la tabla en la orilla y entramos sin tabla, para que conozcan lo que es el sistema de pasar las olas por debajo sin tabla, que prácticamente la ola ni te toca, es como si te peinara. Entonces, primero, pasar las olas por debajo sin tabla, luego les explicas un poco las corrientes, qué hacer en caso de que te lleve la corriente, en caso de que no puedas volver en contra de la corriente, cómo actuar en la playa, casos de emergencia, los socorristas, no sé decirlo así, pero es una adaptación, hay que adaptarlos poquito a poco. ¿Crees que hay gente, principiante, que está yendo más allá? O sea, es decir, que se excede un poquito en sus posibilidades? Sí, claro, sí, sí. Es que es muy habitual ver esto, pero no solo en el surf, sino en todas las disciplinas deportivas. Nos venimos arriba y nos pensamos que somos Superman y no, la verdad es que no. Yo creo que ahora mismo, y tal como está evolucionando el deporte, la gente se está saltando barreras, la gente se está saltando etapas y habrá sustos, evidentemente que habrá sustos. Ahí lo dejo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, con tu pensamiento y yo siempre lo digo, ya lo dije con Ferrao, lo dije charlando con este, con José María, que lo más importante es siempre conocerte a ti mismo, tu nivel y saber valorar. O sea, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, chicos. Si veis un partazo que flipa, es que el problema muchas veces son las predicciones. O sea, la gente se frota las manos diciendo dos metros, qué guapo da, y luego no eres consciente de lo que son dos metros bien puestos. O sea, es que es un principiante, ¿sabes? La gente ahí lo ves con sus colorcitos, lo ves naranja y dices, ah, dos metros, qué bien. Pero cuando llegas a la playa y sobre todo cuando entras al mar... Sí, sí. El problema es que tú... Yo te voy a poner un ejemplo que es el típico que he escuchado muchas veces, ¿no? Tú le ves a, yo qué sé, a un tío que está aquí, a un quepa mismo, a un quepacero, a un Hacho González en la galea con cuatro metrazos, le ves que van a full, van a full haciendo botonazos, girazos, y parece que lo hacen fácil. O sea, a ojos de un espectador que está afuera, parece fácil. Lo que pasa es que luego la realidad es bien distinta. O sea, ellos tienen una confianza en sí mismo que les ha dado la experiencia, que es lo más jodido en el mundo del surfing, es adquirir esa confianza en ti mismo. Tanto a la hora de hacer maniobras como a la hora de afrontar condiciones extremas. Y estos, a base de experiencia y de meter muchas horas, pues han creado una confianza que la gente ya se piensa que viene de serie. Sí, exacto. Y no, y no viene de serie. A ver, yo al principio, yo creo que para quitar el miedo de lo que tú dices, una buena base de conocimiento, saber muy bien lo que estás haciendo, y luego, al fin y al cabo, es dar un pequeño saltito de fe dentro de las buenas condiciones que son para ti. Mientras lo tengas claro, vayas poquito a poco, muy poco a poco, el miedo va desapareciendo. Eso no hay problema, porque al mar yo siempre lo digo, y yo imagino que, bueno, lo dice mucha gente, que hay que tener respeto. No miedo, hay que tener respeto. Saber muy bien lo que te metes y conocerlo bien. Y siempre dentro de nuestras limitaciones. Pero, ¿qué es eso? Que hay gente que se ansia de dar por lo que sea, y bueno, pues al final pasan este tipo de cosas que esperemos que nunca... Es que el resumen es que, en pleno siglo que estamos, queremos correr. Queremos correr mucho y estamos quemando etapas. Nos estamos saltando etapas con lo bonito que es el surfing y conocer cada etapa. O sea, yo recuerdo que se está haciendo un muy buen trabajo de base, aquí en escuelas, con niños y todo. Que ahora hay también más herramientas. Pero, ya te digo, queremos correr demasiado. Y nos estamos saltando etapas basiquísimas que, a la larga, nos van a perjudicar. Y, sin más, desde aquí decir a todas las escuelas y eso que no quieran correr con los niños, es porque veo muchísimas presiones a escuelas que les meten a competición. Ya, los chavales, ni siquiera sabiendo hacer un bottom como Dios manda a un giro, ya los meten a competir. No, frenar. Frenar que no son muñecos, no son robots. Van con una... Claro, les incentivas a ansiedad en el agua, ¿sabes? Ansiedad en el agua, ansiedad en el agua. Y van con una presión, como si estuvieran compitiendo todo el rato, ¿sabes? Es como una competición constante. Entran al agua, fuman a full fuego, claro. Un tío, yo que tengo 32 tacos, entro con un chaval de 14 o 13 con una energía brutal, ¿sabes? Es muy difícil, es muy difícil coger con chavales. Es complicado. A mí me resulta complicado, claro. Lo voy a dejar aquí este tema, pero es ese. Que no hay que correr. Que disfruten de marcar las etapas bien. Hay escuelas que te digo que lo están haciendo genial, súper bien. Y sobre todo a los padres y así que se tranquilicen. Que no estamos creando muñecos de usar y tirar, no. Estamos creando surfistas que disfruten del surf, que disfruten del camino. Como en cualquier deporte, tío. Como en cualquier deporte hay que disfrutar. Igual que en el fútbol y lo que sea. También vemos movidas estas en el fútbol, que se creen que van a ser su hijo, su próximo Cristiano Ronaldo. Al final, ahí queda el mensaje.